Un poco en situación de ciertos términos, conceptos, etc. Y pues sin más vamos a hablar de pasado, presente, que tiene hoy a su disposición el controller y futuro, que creemos que tendrá y que cosas creemos que van a pasar. Simplemente yo me presento un poco antes, esto es un trocito de mi LinkedIn, si queréis contactarme, encantado. Os cuento un poco mi background. Dediqué unos cuantos años en consultoría en PwC y luego en IBM y Ersan Young. Básicamente todo lo que es consultoría hacia la dirección financiera, planificación y control de gestión, implantando sistemas. Con lo cual he trabajado con diferentes proveedores de software, como podéis imaginar, y un poco de todo. En el año 2006 sí que cambio un poco mi carrera y me incorporo al distribuidor de un software que se llama Tagetic en España. Y bueno, posteriormente vuelvo a la consultoría, a una compañía, que es mi compañía actual, que se llama PM Partners. Inicialmente comenzamos con una empresa consultora, pero hoy hemos cambiado un poco el modo de negocio más orientado a la distribución de software de un par de productos que se llaman Tagetic ACL. Sin más, en cualquier caso voy a hablar un poco, aunque tenga un conflicto de interés, pero voy a hablar un poco del mercado general, que obviamente por mi actividad conozco y simplemente nada, va a haber una única diapositiva publicitaria que es esta, que simplemente, como os he dicho un poco, lo que hacemos en nuestra compañía. Es decir, nos dedicamos a lo que es planificación y control de gestión, y es la experiencia que yo tengo de mi pasado. Y básicamente, pues bueno, tenemos un perfil mixto de negocio y tecnología, pero nos hemos orientado un poco a, digamos, implantación de las soluciones que comercializamos. Con lo cual, pues es un poco nuestro posicionamiento. Y pasado esto, pues voy a hablar un poco de este primer diagrama. Es decir, qué informática tenéis, qué sistemas tenéis a vuestra disposición, los controllers. Y solemos pintarlo así, lo llamamos en tres capas. Es decir, en una capa por abajo tenéis vuestros sistemas transaccionales. Aquí varía, depende del sector. Pues tenéis un ERP, tipo SAP, Microsoft, otros. Obviamente voy a citar a diferentes proveedores de software, pero simplemente para poner un poco en contexto. Si estáis en banca, sin embargo, lo que tenéis probablemente es un sistema de core bancario. Típicamente desarrollado a medida, pero conceptualmente es parecido al ERP. Típicamente, soleis tener también en las compañías una capa que llamamos de Business Intelligence o Data Warehouse, en la cual, pues, bueno, pues realicéis todo tipo de análisis. Y finalmente ponemos en la pirámide el gorrito de lo que son nuestros modelos de planificación y control de gestión. Entonces, un poco, bueno, qué es lo que tiene cada capa y por qué es el origen de estas, digamos, de estas tres capas y cómo va a evolucionar esto, ¿no? Es un poco la discusión de ahí. Bueno, pues como probablemente todos sabéis, nuestros ERPs soportan las operaciones del negocio con la facilidad de que finalmente todo eso vuelca a la contabilidad. Y, pues, tanto el ERP como las otras aplicaciones que lo complementan, ¿vale? Dependiendo de vuestra situación, de vuestro sector, no tiene por qué estar todo en el ERP, ¿no? Pues constituye el principal origen de información para vuestra actividad, ¿no? Es decir, cuando reportáis no solo hacéis un reporting financiero, sino que ese reporting financiero lo ponéis en contexto, eso es algo ya más antiguo, ¿no? Sino que lo ponéis en contexto, pues, con una actividad que proviene de vuestras operaciones y hacéis sistemas externos al ERP, etcétera, ¿no? Obviamente, pues, bueno, cada cual en su sector esto lo maneja de un modo diferente, ¿no? El ERP es, obviamente, el origen de la información legal de la compañía. Nuestra cuenta de resultados que depositamos en el registro sale de ahí. Pero, sin embargo, ya desde el principio se vio que tiene una limitación y una dificultad para obtener la visión que quieren ver, pues, nuestros directivos, ¿no? Y que, típicamente, ustedes, los controllers, pues, se encargan de proporcionar, de reportar y de analizar y explicar, ¿no? Hasta donde se pueda, ¿no? ¿Qué le pasa al ERP? Pues, bueno, que, como decíamos antes, ¿no? Pues, rápidamente se vio que de las tres letras, el Enterprise Resource Planning, ¿no? Pues, bueno, pues, la parte de Planning, pues, no estaba, ¿no? Es decir, nadie hace su presupuesto en el ERP. A lo mejor lo carga, pero lo hace o en un Excel o una herramienta específica, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, el ERP lo que sí que hizo, ¿no? Fue tan grande la revolución, ¿no? Que protagonizó, que hizo muy grandes a muchas compañías de software, ¿no? Que son, pues, grandes conglomerados, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a la segunda capa, ¿no? Que es lo que llamamos Business Intelligence, Inteligencia de Negocio, Data Warehouse, ¿no? Y es que, bueno, pues, con la adopción del ERP, ¿qué vimos, no? Pues, que tenemos en cualquier compañía, aunque no sea muy grande, pues, ya tenemos cientos de miles de transacciones, ¿no? Que tenemos, que queremos analizar, pues, con diferentes propósitos, ¿no? Simplemente controles, pero también queremos calcular costes unitarios, queremos reportarlas. Es decir, finalmente el control, pues, el controller, pues, tiene que ser capaz de consumir esa información, pues, con agilidad, ¿no? Esto ya desde el principio se vio que no se podía hacer en el propio ERP porque generaba, pues, todo tipo de tensiones en la propia tecnología, ¿no? Que no estaba pensada, pues, para ser, digamos, atacada de ese modo, ¿no? Es decir, cuando en un ERP metemos una factura, pues, estamos insertando uno o unos cuantos registros y, pues, podemos tener decenas de personas, digamos, facturando, ¿no? Pero si se ponen unos cuantos controllers a lanzar queries de la evolución de la facturación, pues, eso al final sobrecarga el sistema y va en contra de las operaciones, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, apareció esta necesidad en esta segunda capa, ¿no? Separada físicamente, además, en la primera para no interferir en ella, ¿no? Y proporcionar, pues, bueno, todo tipo de funcionalidades diferentes, ¿no? Las que tenemos en el ERP, mover los datos, analizarlos, reportarlos, etcétera, ¿no? Y, bueno, que aparecieron en un segundo grupo de proveedores de tecnología, ¿no? Los proveedores de BI, que comenzaron a hacerse grandes, ¿no? Y, por lo tanto, también, como crecieron mucho, pues, se fueron haciendo atractivos también para los grandes conglomerados tecnológicos o los primeros de los ERPs, ¿no? Por lo que fueron adquiridos. Luego vamos a ir un poco sobre esta historia también, ¿no? ¿Y qué tenemos luego en nuestra tercera capa? Pues, bueno, el análisis de datos que nos da el BI, pues, tampoco es suficiente, ¿no? Porque nos permite hacer muchas cosas, pues, digamos, con nuestros reales, ¿no? Pero, una vez más, rápidamente, pues, se nos ocurre, pues, por ejemplo, el caso del presupuesto, ¿no? Queremos, pues, comparar nuestros reales contra algo, ¿no? Para ver, pues, verdaderamente, no solo el histórico, ¿no? Sino cómo vamos, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, necesitamos también algo más, ¿no? En el business intelligence no podemos, digamos, insertar datos, simular, etcétera. Necesitamos algo más para operativizar, por ejemplo, nuestro presupuesto. O, pues, bueno, otra herramienta, por ejemplo, analítica de costes, ¿no? En diferentes sectores, como el sector servicios, donde hay elevados costes indirectos, pues, se precisan funcionalidades concretas que, una vez más, no queremos mezclar con el ERP, ¿no? Entonces, bueno, así es como dibujamos un poco este modelo de control de gestión. Voy a decir aquí un palabra, ¿no? El CPM, ¿no? Corporate Performance Management, yo lo traduzco por planificación y control de gestión, pero comprende un poco todo este conjunto de modelos, ¿vale? Es decir, hay, según Gartner, hasta unas 40 cajitas, ¿vale? Yo las simplifico en estas. A la izquierda tienen toda la esfera de la planificación, ¿no? Antes he estado viendo que acaba David hablando de estrategia, bueno, pues, para nosotros un poco el inicio, ¿no? Habrá unos objetivos estratégicos, unos planes, pues, de comercial, de recursos humanos, etcétera. Tendremos un presupuesto, ¿no? Y aquí tenemos toda nuestra esfera de planificación, ¿no? Esto hace que se superpongan diferentes procesos, ¿no? El presupuesto anual, el forecast mensual, la previsión de cierre, etcétera, ¿no? Con lo que es todo nuestro real, ¿no? Y ahí entra nuestro Business Intelligence, que nos va a ir proporcionando toda la información a los diferentes niveles organizativos, ¿no? Y a la derecha lo que tenemos, pues, bueno, son otras aplicaciones, ¿no? Que realizan determinados, pues, cálculos o eliminaciones, en el caso de la consolidación, etcétera, ¿no? Para obtener esos entregables, ¿no? Con lo cual, esto es un poco lo que luego veremos que tiene hoy, digamos, el controller a su disposición, ¿no? Unas preguntas muy rápidas. Aquí, de todos ustedes, ¿tienen un RP en sus compañías? Tienen un RP, solo un sistema contable. En principio, todos tienen un RP, ¿no? Parece que esto es algo maduro. Verdaderamente, todos tienen también un Business Intelligence. No todos. Algunos dicen que no por ahí. Algunos les gustaría, ¿no? Y la última, ¿no? Es decir, luego, después de esto, tienen trabajo aparte, ¿no? Con el Excel, etcétera, para todo lo que es reporting, etcétera, ¿no? Pues, es bastante habitual, ¿no? Es decir, lo habitual, bueno, que no hemos tomado, obviamente, cifras, ¿no? Pero el RP es una aplicación muy madura, ¿no? El BI, pues, casi prácticamente tan bien como el RP. Pero, sin embargo, queda mucho por hacer en la otra esfera, ¿no? Aquí hay bastante, todavía bastante, digamos, margen de mejora o confusión, ¿no? Bueno, aquí sí, los que son de mi generación recordarán esta película. Así que me voy a dar un poco, voy a dar un salto hacia atrás. Vamos al pasado. Y les voy a contar un poco, ¿no? Y aquí me van diciendo ustedes también, ¿no? Cómo era un poco la vida, pues, más o menos en los años 90, ¿no? Para el controller y la tecnología que tenía. Y qué pasó en aquellos años, ¿vale? Que pasaron cosas importantes, ¿no? Bueno, mayoritariamente, entonces, el CFO y el controller, que salía de Penedel, pues, tenía un rol, entre comillas, ¿no? Que era, entre comillas, digamos, transaccional, ¿no? Se le relacionaba, pues, con la administración, fiscalidad, la financiación del negocio, etcétera. Pero, poco a poco, ¿no? Se va consolidando la idea de que adquiera el CFO un rol estratégico, ¿no? Adquiriendo la función, digamos, de planificación y control de gestión. Dependiendo de las compañías, esto está en el mismo CFO o en una dirección aparte. Pero, bueno, se empieza a distinguir claramente esa función, ¿no? El controller, entonces, tiene un carácter, digamos, más puramente financiero, ¿no? Y dependiente de finanzas, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a encontrar, como decíamos antes, pues, la función de planificación y control de gestión. O bien colgando del CFO o del CEO directamente, ¿no? ¿Por qué? Pues, porque, bueno, se van aplicando diferentes técnicas de gestión. Los cuadros de mando, la gestión por objetivos, etcétera, ¿no? Que es un poco el revulsivo que hace, ¿no? Que nuestros directivos, pues, nos pidan este tipo de información, ¿no? Y en paralelo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, aunque el ERP no es un, no era un invento nuevo, ¿no? Pero sí que se empieza a generalizar su adopción, ¿vale? Es decir, empiezan a madurar los ERPs, a hacerse accesibles, mucho más sólidos, ¿no? Y, ¿qué tienen, no? Pues, permiten, digamos, romper las barreras entre los diferentes departamentos, ¿no? Que teníamos hasta ahora, ¿no? Y en este punto, pues, el CFO pasa a jugar una posición central, ¿no? Es decir, como todo al final vuelca la contabilidad, pues, todas esas barreras que teníamos antes en una gran organización, ¿no? Pues, departamentos de tesorería, almacenes, pues, operaciones, etcétera, ¿no? Pues, van a ir siendo, digamos, orquestados, ¿no? Por el CFO que está en el centro, ¿no? ¿Y qué está ocurriendo con las tecnologías, no? Bueno, yo no sé si alguien se acuerda de esto, es de los años 90, veo que alguien sonríe. ¿Os acordáis de cómo salía el menú, no? La barra, ¿no? Pues, esto, me ha costado un poco encontrarla, pero si te quedas en Google adecuadamente. Bueno, los formatos eran muy pobres, ¿no? Pero esto es una, para aquellos que son más jóvenes, esto es una baja de cálculo de Lotus 1-2-3, ¿no? Con la que, pues, los profesionales de finanzas antes, pues, trabajaban, y tan ricamente, ¿no? Por el que se aprendía las teclas, ¿no? Iba súper rápido, ¿no? Veías la gente que era bastante, bastante virguera, a pesar de que, bueno, pues, su apariencia era esto, ¿no? Tan, que ahora nos resulta simpático, ¿no? Este otro, no sé si se lo recuerdan, probablemente también, ¿no? Ya que nos hemos retrotraído, ¿no? Es nuestro querido World Perfect, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y una vez más, ¿no? Tenías una cierta resistencia, ¿no? Pero una vez que te aprendían las teclas, pues, era alucinante lo que a partir de esta pantalla, ¿no? Podía luego salir por la impresora, ¿no? Un poco el... Y, bueno, ¿qué pasó entonces con esto, no? Porque, claro, ya no oímos hablar... Luego ha recuperado, ¿eh? Sí que existe World Perfect todavía, ¿vale? Pero, verdaderamente, eran compañías líderes y tenían los mejores productos, ¿no? Pero algo pasó y no sobrevivieron, ¿no? O sea, es decir, bueno, sí, todavía pueden comprar World Perfect, ¿vale? Simplemente esto lo saqué de la web ayer. Pero, verdaderamente, irrumpió Office, ¿no? Y los que eran los líderes se dieron cuenta tarde, ¿no? Porque luego se asociaron, etcétera, ¿no? Pero no se dieron cuenta de que había nacido una cosa, ¿no? Con Microsoft y que ya llevaba años, ¿no? Con sus productos por separados, pero que llamó Office y que hizo que estos productos, ¿no? Que eran productos separados, ¿no? Como el Word, el Excel, el Access, pues, tuvieron una interfaz similar. El aprendizaje fuera más sencillo, ¿no? Y en lugar de tener que aprender tres herramientas de diferentes fabricantes, ¿no? Que cada una, pues, se manejaba de un modo, ¿no? Pues, con las teclas de función, los alternativos, esto, pues, aquí era como todo más sencillo, ¿no? Y sobre todo coherente, ¿no? Si queríamos poner el texto en negrita, pues, había un botón de N y ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo verdaderamente potente también era que podíamos tener funcionalidades que cruzaban varias aplicaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, si queríamos, pues, hacer una lista de correspondencia, ¿no? Hacer un mailing, pues, eso lo hacíamos en Word. El Word lo conectábamos al Excel, al Access. Y, pues, claro, aquello era como muy superior a tener aplicaciones, digamos, separadas, ¿no? El proveedor de software, además, las va evolucionando en paralelo, ¿no? Pues, nos ha dado el Office 2007, el 2010, etc., ¿no? Y, pues, luego también, claro, a todo el mundo le parece más sencillo, ¿no? Lidiar con un único proveedor, ¿no? Que con tres, ¿no? Tanto técnica como, obviamente, comercialmente. Estar al día, las versiones, todo ese rollo, ¿no? De la tecnología. Con lo cual, ¿qué pasó aquí? Pues, este es un concepto importante, el de la unificación, ¿no? Es decir, aunque WordPerfect, Lotus 1, 2, 3, yo ya ni me acuerdo, pero recuerdo que todo el mundo decía entonces que eran claramente superiores a sus homólogos, ¿no? De Microsoft, ¿no? Sin embargo, pues, eran tales las mejoras de la unificación, ¿no? Lo que le aportaban, que verdaderamente, pues, Office se convirtió en un estándar, ¿no? Entonces, vamos con otro ejemplo, ¿no? De cosas que pasaron, ¿no? También los años 90, ¿no? Y aquí me voy a retrotrar casi un poco más, ¿no? Es un poco al mundo pre-RP, ¿no? Es decir, cómo eran los sistemas de información, y esto, bueno, pues, es un gráfico muy sencillito, ¿no? Antes del ERP, ¿no? Pues, bueno, esto, lo que tenían que hacer ustedes, ¿no? Las empresas, era decidir cuál era lo que llamábamos el mapa de sistemas, ¿no? Y para cada uno de los departamentos o funciones, pues, se solía elegir un producto o si el producto del mercado no cubría tus necesidades, pues, entonces, los señores de informática te lo desarrollaban para ti, ¿no? Y, entonces, ¿qué pasaba? Pues, que aquí nacían, de repente, unas flechitas, ¿no? Con las que, pues, las empresas consultoras, igual que antes los señores de los ERP decían que eran grandes, pues, las señores consultoras nos dedicábamos a integrar estos sistemas, nos decía, a construir esas interfaces para que todo fluyera, pues, hacia la contabilidad general, ¿no? Y, pues, bueno, teníamos, pues, esas flechitas que podían ser online, batch, bueno, todas estas cosas que tal vez ustedes recuerden, ¿no? Y teníamos, pues, bueno, esto, pues, teníamos una serie de entradas en los sistemas, una serie de procesos, teníamos que ver cómo se movían los datos y luego, pues, había una serie de salidas que podían ser o ficheros para otros sistemas o informes, con lo cual, pues, bueno, esta era un poco un jardín, ¿no? Esa es un poco la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? Pues, igual, un poco parecido al ejemplo del Office que les he puesto, ¿no? Una vez más, cuando a cualquiera le preguntabas si era mejor, pues, el sistema de activos fijos de no sé qué proveedor o la funcionalidad de SAP, pues, te decían que era mejor el del proveedor, que era experto en ese tipo de la materia, ¿no? Pero, claro, el hecho de que todo estuviera en el ERP conectado por debajo, ¿no? Sin que, aparentemente, no pasara nada o nadie lo viera, ¿no? Pues, es decir, que hubiera como túneles, ¿no? Por los que circulaban los datos, pues, todo esto, tener un único sistema, digamos, para todo lo que son las operaciones de emisión crítica, pues, parecía como una gran mejora, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, todas esas aplicaciones que existían, pues, en no mina, almacén, tesorería, bueno, todavía sobreviven algunas, ¿no? En determinados sectores, etcétera, ¿no? Pues, sobre todo en sectores industriales, se irrumpe con mucha fuerza el ERP, ¿no? Con lo cual, pues, y, pues, como decimos aquí, no es una moda pasajera, ¿no? Claramente se impone y es algo que ha quedado, ¿no? Con lo cual, una vez más, cuando salieron los ERPs, pues, probablemente cada módulo, ¿no? Cada vez que los consultores comparábamos cada módulo del ERP con su competidor de un proveedor experto, ¿no? Pues, nos encontrábamos que la funcionalidad, pues, era inferior, pero al final se hacían los números y aparecía como más evidente, ¿no? Y mucho más fácil de mantener, etcétera, ¿no? Pues, invertir, digamos, en un ERP, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, el ERP, digamos, que se ha impuesto como un estándar, ¿no? Salvo contadas excepciones. Y ese modelo de sistemas, pues, es el que ha triunfado para todo lo que es el soporte de las transacciones, ¿no? Un poco con esta evolución de unificación de aplicaciones y procesos, ¿no? Que es la que permite este tipo de mejoras, ¿no? Esto en el mundo del ERP, ¿no? Si recuerdan la primera capa que decíamos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Nos saltamos un poco a la segunda capa, ¿no? El Business Intelligence, ¿no? Que se nos, se consolida después del ERP, ¿no? El ERP viene una primera ola y cuando las compañías se dan cuenta de la cantidad de datos que produce esto, pues, necesitan algo para manejarlo, ¿no? Y ya, pues, bueno, había proveedores ya que se dedicaban a esto y, pues, el Business Intelligence nos ayudaba a responder a todas las preguntas, ¿no? Relacionadas con la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, los intentos de que el ERP tuviera esa funcionalidad, como he dicho antes, afectaban al rendimiento del mismo y, por lo tanto, no eran recomendables, ¿no? Entonces, bueno, empiezan a surgir y a crecer, ¿no? Porque ya llevan más tiempo ahí, ciertos proveedores que ustedes conocerán de Business Intelligence, Cognos, Hyperion, Business Objects, Information Builders, etc., ¿no? Que se empiezan a hacer grandes porque, digamos, que compramos un ERP y un año o dos años después, pues, nos compramos un Business Intelligence para poder analizar todo lo que nos produce, ¿no? Con lo cual, una vez hemos mejorado estas transacciones, el BI se consolida, ¿no? Como un entorno de toma de decisiones o informacional, ¿no? Como quieran llamarlo. De manera que, bueno, pues tenemos... ¿Por qué tiene sentido tener dos entornos? Porque hacemos cosas diferentes, diferentes funcionalidades que pide el usuario, ¿no? Pues si tengo que añadir un producto a mi catálogo, ¿no? Cambiar un precio, etc., todo eso van a ser transacciones que se procesan, ¿no? Pero cuando tengo que responder a preguntas, ¿no? Como, ¿cuál ha sido el crecimiento de mi venta de productos en los últimos 12 meses? Pues claro, ahí lo que necesito es otro tipo de funcionalidad. Que no voy a tener en mi entorno transaccional, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, parece que tiene sentido y es algo que se ha impuesto, ¿no? Bueno, luego comentaremos sobre esto. Porque, verdaderamente, los proyectos aquí, además, como pone tipo Data Warehouse, según Gartner, uno de los principales analistas de tecnologías de información, cerca del 40% han sido fallidos, ¿vale? Es decir, al final el Data Warehouse, igual que a lo mejor el ERP no cumplió todas sus promesas, ¿no? Pues el Data Warehouse ha redundado en proyectos muy largos, que muchas veces, pues, luego tampoco daban el rendimiento, la inmediatez del dato que querían los usuarios, etc., ¿no? Con lo cual, pues, bueno, es una pieza que no ha sido tan fácil de implantar como podría, digamos, parecer, ¿no? No sé sus compañías, pero, bueno, pues, aquí hay, pues, bastante experiencia de todos tipos, ¿no? Y se empiezan a popularizar nuevas tecnologías, y les voy a decir aquí un par de palabras también, ¿no? No sé si los conocían como el MOLAP, que es el Multidimensional Analytical Processing, el ROLAP, que es relacional, y el OLAP, que es híbrido, ¿no? Pero, básicamente, nuestros datos nos los ponen en dimensiones, o como nos gusta verlo en Excel, como en una tabla dinámica, ¿no? Y somos capaces, pues, de, en general, pues, moverlos muy rápido, etc., ¿no? Y aquí, una vez más, pues, surgen las derivadas, ¿no? Como les decía antes, pues, lo he simplificado un poco, ¿no? Pero, claro, no es lo mismo la necesidad del ejecutivo que la necesidad del analista, que la necesidad de, pues, empleados, etc., ¿no? Con lo cual, una vez más, los proveedores de software ven que no vale el café para todos, y, pues, tenemos, pues, como decíamos, ¿no? Diferentes tipos de tecnologías y de productos para diferentes necesidades, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, seguimos aumentando un poco el jardín este de todo tipo de herramientas, ¿no? A las que nuestro controller, pues, claro, nuestro controller algo tendrá que decir o probablemente es responsable de alimentar el Balance Scorecard, ¿no? Pero, obviamente, si tiene que explicar cifras, necesita un MOLAP para mover todos esos datos, ¿no? Es decir, que al final del controller, pues, ustedes se tienen que mover con este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, entonces, visto un poco la segunda parte, vamos a la tercera capa, ¿no? Entonces, la tercera capa en los 690, pues, la verdad es que había bastante poco. Esa es la, por lo menos en España. En otros países probablemente estaba más implantado, ¿no? Pero aquí en España, quitando las grandes corporaciones, pues, la herramienta claramente líder era la hoja de cálculo para todo este tipo de procesos, ¿no? En, bueno, en determinados sectores, como eléctrico, telecomunicaciones, pues, se implantan, pues, por ejemplo, analíticas de costes, ¿vale? Para realizar estos procesos que ya son muy complejos, ¿no? Y no se pueden realizar en Excel. Y, pues, bueno, existe poco conocimiento y presencia en España de los proveedores que he comentado antes. Típicamente no suelen tener ni una filial, sino, pues, un distribuidor o un representante y no son herramientas muy adoptadas, ¿no? También existe mucho desarrollo a medida, ¿no? Sobre todo en banca, que tradicionalmente era el gran inversor en tecnología, ¿no? Con lo cual ahí, digamos, que había poco hueco, ¿no? Y luego, pues, en las Big Four, yo, pues, tengo mi experiencia en una, pero no solo en la que yo trabajé, sino otras, ¿no? Pues, curiosamente, pues, vieron aquí también un campo sobre el que desarrollar productos, ¿no? Y, pues, en PW vendíamos uno que se llamaba Activa, en Cooper Silla para costes, para analítica de costes, en Cooper Silla y Brand vendían otro en concreto para Telco, en Arthur Andersen en España, pues, tenía un montón de clientes de Consoplus, que a lo mejor alguno de ustedes ha trabajado con este software de consolidación, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, era, digamos, un mercado, pues, poco estructurado, ¿no? Es decir, no había ni un claro líder y soluciones de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, un poco lo que ponemos aquí, ¿no? Este era nuestro pasado, ¿no? Es decir, herramientas todavía, digamos, ligadas a las Big Four en grandes corporaciones y fabricantes, pues, todavía con poca presencia porque no es un mercado que haya, que ha madurado, ¿no? Y acabamos los 90, ¿no? Pues, con una función de finanzas, que, bueno, aparte de lo que es el propio Finance Transformation, ¿no? Es decir, pues, que el CFO pasa a diseñar centros de servicios compartidos, outsourcing, iniciativas de mejora de procesos, etc., ¿no? Pues, aparecen en dos grandes bloques, ¿no? Según las grandes consultoras también, ¿no? Por un lado, las Finance Applications, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el ERP, y, por otro lado, el Finance Analytics, ¿no? Todo lo que es BI y CPM, que parece que se va pegando, ¿no? Que no está, que no se separa, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues, pues, viene un poco lo que les anticipaba, ¿no? Ya a principios de los 2000, pues, viene la concentración, ¿no? Que yo recuerdo uno de los primeros fue SAS, que adquirió una compañía que tenía un producto muy bueno para analítica de costes, que se llamaba Oros. Esta compañía se llamaba ABC Technologies. Y en 2002 la adquieren, ¿no? Luego, Cognos, un destacado proveedor de BI, pues, compra una compañía con un producto muy bueno de presupuestación para complementar, digamos, como les decía, ¿no? Su Business Intelligence. Business Objects, entonces, también una compañía independiente, pues, compra LG Software, que es un competidor de ABC Technologies, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, empieza a haber una ola de adquisiciones desde los proveedores de BI que quieren paquetizar en lo posible, ¿no? El BI con el CPM, ¿no? O sea, con el control de gestión. Y luego viene ya la segunda, ¿no? La segunda ola, ¿no? En esta segunda oleada son ya los grandes, pues, megavendors, ¿no? Les llamamos, o estas megacompañías, ¿no? Que van adquiriendo a los proveedores de Business Intelligence, ¿no? El Business Intelligence ya se ha hecho un mercado muy grande y para ellos pasa a ser relevante e interesante, ¿no? Con lo cual, pues, en 2007, Oracle adquiere Hyperion. Hyperion probablemente lo conoce. Es la compañía que inventó el mercado CPM con su primer producto de consolidación y luego con Space. SAP adquiere Business Objects, también un proveedor muy reputado en todo lo que es Business Intelligence. Y IBM compra cojros, ¿no? Que a su vez, previamente, ellos habían comprado a otros, ¿no? Con lo cual, pues, con esta ola, ¿vale? Según los datos recientes que manejamos de Gartner, aproximadamente el 75% del mercado CPM lo tienen estas tres compañías, ¿vale? Es decir, que el mercado está bastante concentrado. Sí que es cierto que cada una de estas compañías ha adquirido a otras que a su vez han adquirido a otras. Con lo cual, si ustedes simplemente van a la web de cada uno de ellos, verán que tienen todo un catálogo de productos, productos que se solapan porque hacen lo mismo y que hay que elegir entre ellos, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, es un poco el... O sea, hay que bucear un poco, ¿no? Para ver exactamente qué se necesita, qué te ofrecen, etc. Pero es un poco la situación del mercado hoy, ¿vale? Es decir, por la parte de CPM, de Más de Planificación y Control de Gestión, estos tres grandes proveedores, y luego hay otros ya más pequeñitos, son los que, pues, con todas las adquisiciones que han hecho, copan el mercado, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido un poco el pasado, ¿no? Y llegamos a más o menos hoy, ¿vale? Es decir, qué tenemos hoy, o qué tenemos en nuestra disposición los controllers, ¿no? Pues, básicamente, como les decía antes, aquí caben muchas subfamilias derivadas por sector, etc., ¿no? Pero, básicamente, son cuatro familias de soluciones tecnológicas, ¿vale? Una, lo que llamamos Analytics o analítica de costes, ¿vale? Es decir, todo lo que recordarán, pues, los modelos de costes ABC, todo lo que es análisis de costes basado en actividades, etc., ¿no? Todo lo que son herramientas de elaboración del presupuesto, ¿vale? Lo que permiten es la elaboración colaborativa de nuestros presupuestos de cuentas resultados a un nivel, pues, operativo, razonablemente grande, ¿no? Todas las herramientas tipo BSC y cuadro de mando, ¿no? Que, pues, es otra familia, ¿no? Con diferentes variedades. Y luego, todas las que tienen que ver más con el reporting financiero, regulatorio, consolidación, etc. Que, curiosamente, aunque no parezca a lo mejor algo de planificación y control de gestión, tiene mucho sentido que esté fuera del ERP porque, obviamente, en muchos grupos, nos encontramos con que tienen variedad de ERPs en sus filiales, ¿no? Con lo cual, pues, el ERP no es el sitio, una vez más, sino el CPM para resolver este tipo de problemática, ¿no? Bueno, voy a entrar un poco en ciertos detalles, ¿vale? Simplemente con algún ejemplo, ¿vale? Este es un ejemplo de analítica de costes en el caso de la sanidad, ¿vale? Como les decía, luego ya las derivadas, pues, van por sector, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite la analítica? Pues, bueno, pues, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues, podemos analizar el coste de un paciente, el coste de los diferentes actos médicos, etc. Y, pues, con, pues, nos retrotraemos un poco, ¿no? A la facultad con nuestros modelos, ¿no? De costes basados en actividades, que relacionan la contabilidad con los recursos, actividades, servicios, etc. ¿No? Con lo cual, pues, bueno, herramientas orientadas a explicar los costes, obviamente, en entornos no industriales, ¿no? En entornos de servicios en los que la mayoría del gasto es gasto indirecto. Y, pues, si miramos al ERP, pues, simplemente, pues, no sabemos qué está pasando, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, hay toda una metodología aquí, tanto conceptual, que luego se plasman las herramientas, para que la herramienta nos proporcione la trazabilidad del coste. Es decir, que el controller sea capaz de explicar, ¿no? Desde cuánto cuesta un paciente, pues, en función de los procesos asistenciales que le he tenido que administrar, que ha consumido, ¿no? Que nos ha generado una serie de actividad en nuestro personal. Y que, además, pues, ha consumido los recursos de materiales, etc. Fungibles, medicamentos, etc. Con lo cual, pues, bueno, vamos componiendo, ¿no? Hasta tener el coste del paciente. Obviamente, en nuestro ERP, pues, vamos a tener, pues, la nómina de nuestros empleados o el almacén de medicamentos, etc. Pero tenemos que hacer toda una serie de procesos, ¿no? Para calcular cuál es el coste promedio de un paciente, ¿no? De un determinado... ¿Y qué podemos luego hacer? Pues, hombre, todo lo que son los tradicionales análisis, ¿no? Desviaciones en volumen en mix, económicas, etc. ¿No? No me voy a entretener en esto. Simplemente, pues, bueno, que sepan que todo esto es algo que nos dan las propias herramientas, ¿no? Y la tecnología nos proporciona. Sí, obviamente, lo que queremos hacer es algo dentro de la metodología, ¿no? Tenemos también las aplicaciones tipo Balance Scorecard, ¿no? Que son las que nos permiten, pues, medir, ¿no? Todo lo que es nuestro cuadro de mando integral, ¿no? Esto es, bueno, es una aplicación muy de nicho, ¿no? Está muy orientada a lo que es alta dirección. Y, bueno, no es una aplicación muy extendida. La verdad es que en España se lleva más otro tipo de cosas que comentaré ahora después. Pero, bueno, al menos lo que sí que es muy extendida es la metodología, ¿no? Y todos, pues, tenemos el libro de Kaplan y Norton, etc., ¿no? De los indicadores, etc. Esto es un poco más lo que se suele implantar en España, ¿no? Es decir, pues, todos tenemos la metodología Balance Scorecard en mente. Pero, luego, en la práctica, lo que quieren nuestros directivos están muy orientados más que a estrategias. Están orientados más a datos, ¿no? Y lo que quieren es ver información. Entonces, bueno, se suele implantar más, o en mi experiencia al menos es mucho más frecuente, la implantación de cuadros de mandos por objetivos y este tipo de dashboards también, ¿no? Que llamamos. Y luego, pues, bueno, todo lo que son las herramientas de consolidación de estados financieros, pues, que lo que nos permiten es, básicamente, optimizar estos procesos. Aquí, salvo sea un consolidado de gestión, son proyectos bastante estándar, ¿vale? Es decir, muy ligados también a la contabilidad y en este aspecto, pues, bueno, está todo bastante tasado, ¿no? Bueno, pues, ha llegado el momento de mojarse y de provocarles a ustedes. Entonces, vamos a ver un poco, nos volvemos a subir al DeLorean, ¿no? Y he estado buscando unas cuantas predicciones, ¿no? Así que, para que no me pase esto, ¿no? Y si alguien tan documentado como el CEO de Microsoft, que predijo que el iPhone, pues, no tenía posibilidad, ¿no? De dar una cuota significativa en el mercado, se puede equivocar, pues, bueno. Yo he estado por ahí documentándome y les voy a decir un poco también, aparte de lo que dicen los analistas, en mi experiencia, como vemos esto, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a tratar de no hacer predicciones radicales, aunque tengo una ahí para ustedes. Entonces, luego, pues, esta es del otro tipo también, efectivamente, las radicales, ¿no? La del año 2000, bueno, pues, todos sabíamos que el año 2000, ¿no? Pues, según predecían, pues, iban poco menos que no iban a despegar los aviones y al final, bueno, pues, no pasó nada, ¿no? Pero probablemente también por esto, ¿no? Y luego, pues, vamos a tratar de hacerlas a muy largo plazo, ¿no? Porque si no, pues, como ven hasta aquí, ¿no? Sobre el comercio online, ¿no? Pues, no, no, no puede que, puede que nos equivoquemos también, ¿no? Entonces, espero que ustedes no me lo tengan en cuenta y dentro de 10 años, pues, no, aunque no hayamos acertado mucho, pues, vale. Entonces, esto es de PWC, que les he tomado prestado, ¿no? Y es un poco, resume el estándar de lo que hoy se consideran las cuatro fuerzas, ¿no? En tendencias tecnológicas, ¿no? Que están, digamos, empujando, pues, la evolución de la tecnología, ¿no? Y ahora vamos a ver un poco también, estas son generales, vamos a ver cuál puede ser el impacto en el rol del CFO y del controller, ¿no? Una es toda la relativa a Big Data y Analytics, que está verdaderamente, ahora nos entretenemos un poco más, es muy interesante. Otra, toda la que es relativa a los social media, ¿no? Que conocerán también. Luego otra que, bueno, que está perdiendo fuerte, aunque todavía en aplicaciones corporativas menos, ¿no? Que es la movilidad y luego el cloud computing o la nube, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco con este guión que nos dan un poco los señores de PWC, pues, un poco cuál es el impacto, ¿no? Entonces, bueno, esto es el Big Data, ¿no? Es decir, todo esto, ¿qué es esto del Big Data, no? Porque me parece, no, yo cuando veo a los clientes, pues, ya lo tienen, ¿no? Y esto, pues, estaba en un LinkedIn y me pareció bastante curioso, ¿no? Bueno, traérselo aquí a coalición, ¿no? Bueno, el Big Data un poco, ¿qué es lo que tiene, no? Bueno, pues, hay determinados sectores, ya la mayoría en las que los volúmenes de datos son enormes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando vamos allí, no? Los consultores, ¿no? Y, pues, ustedes los controles nos dicen, pues, necesito que el sistema calcule la rentabilidad por punto de venta y me la calcule, pues, por comercial y por región, etcétera, ¿no? Pues, bueno, en el mejor de los casos lo conseguimos, pero, pues, muchas veces, pues, cuando ustedes le dan a la tecla, pues, eso tarda, pues, horas en procesar, ¿no? Yo aún así he visto clientes muy contentos con esto, porque a veces hemos reemplazado sistemas más antiguos, ¿no? Que, pues, el cliente no era capaz de procesar, por ejemplo, de una vez todo el modelo, con los volúmenes de datos que movía, etcétera, ¿no? Con lo cual, parece una necesidad, o sea, ustedes los controles necesitan los datos al máximo nivel de detalle, ¿vale? Es decir, si en el real ustedes tienen, pues, coste de producto, etcétera, pues, vamos a tener que presupuestar el coste de producto. Otra cosa es cómo, ¿no? Pero vamos a tener que llegar a ese detalle, ¿no? Y, pues, tenemos miles de productos en muchos sectores, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Aquí en las herramientas, voy a poner el ejemplo del presupuesto, ¿vale? Pero vale igual para analítica, etcétera, ¿no? Las herramientas de presupuestación, pues, se basan en tecnología MOLAP, ¿vale? Entonces, esta tecnología tiene una respuesta muy rápida, ¿vale? Pero, sin embargo, pues, cuando tenemos muchos elementos en las dimensiones, como el caso del producto, etcétera, ¿no? En ciertos sectores, pues, los cubos, digamos, que no responden, ¿no? Eso se colapsa, ¿no? Con lo cual, pues, típicamente son proyectos, por ejemplo, que no acaban dando la granularidad que la empresa le gustaría tener, ¿no? Pues, simplemente porque la tecnología no, pues, no puede con ello, ¿no? Entonces, aquí viene una de las predicciones estas curiosas, ¿no? Es decir, hoy el mercado está dominado por este tipo de herramientas, ¿vale? Si abro estas herramientas, pues, ya tienen proyectos fallidos y claras limitaciones, ¿no? Con lo cual, en algún momento, los fabricantes de software las van a reemplazar, ¿vale? Y las van a reemplazar por un invento ahora, que es esto del Big Data, no se han oído hablar de la tecnología in memory o en memoria. Ahí, de acuerdo a Gartner, la empresa que ahora está, digamos, por delante es SAP, con su base a Toshana, pero, bueno, los otros proveedores tienen otras. Y, entonces, ¿esta tecnología qué es lo que nos permite? Bueno, es una tecnología que al trabajar sobre memoria permite mucha más capacidad de proceso, mucho más rendimiento y, pues, unas cifras de tiempos, etcétera, que no tienen nada que ver con los actuales, ¿no? Con lo cual, en algún momento, los fabricantes van a abandonar estas aplicaciones y van a ir a estas, ¿vale? ¿En qué momento? Pues, no lo sé, porque, claro, también los fabricantes son presa de sus clientes. Es decir, una vez que ustedes han adquirido una herramienta determinada, pues, si yo esa herramienta la discontinúo y le muestro una nueva herramienta, pues, usted va a tener que invertir en un proyecto para migrar a la nueva, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto se va a mover, pero, bueno, y probablemente el ciclo se está empezando a mover ya, pero hay que ver un poco, hay que dejarle algo más, algo más de tiempo, ¿vale? Con lo cual, pues, estas son unas cosas que luego pongo al final, ¿no? Y que les voy adelantando, ¿no? Y es que hay unas cuantas herramientas que se siguen vendiendo y que probablemente están, digamos, en este aspecto, pues, un poco obsoletas, ¿no? Que es un poco la provocación que tenía para ustedes. Una pregunta, ¿ustedes hacen sus presupuestos, por ejemplo, en este caso con Excel? ¿Trabajan con alguna herramienta específica? ¿Básicamente Excel? Excel. Ya trabajáis sin memoria. He hecho por Matalmola. Ah, perfecto. Y trabajamos en formato web. Vale, esto es un poco lo que, bueno, vosotros trabajáis, creo recordar, en Zara, ¿no? O Tempe, vamos. Claro, en... La verdad es que nos lo podemos fabricar internamente. Vale, es el típico caso, ¿no? O sea, yo no conozco Inditex, pero seguro que tiene unos volúmenes de datos espantosos, ¿no? Entonces, cada vez que hay que sacar algo, pues, solo le das la tecla y te vas a tomar un café o a comer directamente. Exacto, lista cada media de la información. Se recalcula. Vale, pues, esta es un poco la tendencia, ¿vale? Es decir, cada vez más, probablemente antes las compañías como Inditex, ¿no? Las compañías, obviamente, como decía antes, esto va por sectores o por barrios, ¿no? Pero las compañías que manejan todo lo que son retailers, compañías de CPG, etcétera, bancos, etcétera, en algún momento ya están valorando mucho si ir a este tipo de cosas. Básicamente por eso, es decir, porque o los sistemas o los molabs no me llegan al detalle que necesito, o si llego, tengo unos tiempos muy elevados, ¿no? Con lo cual, pues, tampoco me facilita mucho, ¿no? Vale, pues, yo aquí tengo mi segunda de hoy con respecto a las cuatro fuerzas que decíamos. Yo, honestamente, no sé cómo lo ven ustedes, pero el Facebook, el LinkedIn y esto no creo que le cambien la vida al controller. Igual que sí que creo que a Big Data le puedo dar muchas cosas. Pues yo creo que no. ¿Tú crees que no? Porque en toda la venta online, lo que es el controller online, es otro mundo. Claro, no, no, sí, sí. Por el lado del CRM, todo eso, sí. CRM y para hacer las estrategias también. Vale. Y para calcular los presupuestos online, pues calcularlo partiendo de visitas en estos canales. Pero esto puede ser para cuantos salen del futuro. Entonces la presupuestación online, pues, partir de ahí. Vale. Mira, no había visto ese punto de vista. Es decir, yo pensando en el enfoque tradicional de controller, no pensaba que le cambiaría. Pero efectivamente puede haber ciertos negocios, ¿no? En los que necesitas... Bueno, a ver, esto vuelve otra vez al Big Data. Es decir, esto genera una cantidad de información que no puedo tratar con mi Excel y mi Access de toda la vida. Con lo cual, pues, volvemos un poco al primero que os decía que sí que le veía más el... Esto, ¿no? Bueno, hay otro que se nota mucho, ¿no? Y ya todos tenemos nuestro smartphone, iPad, etcétera, ¿no? Y hay tecnología madura y productos, etcétera, ¿no? Que es todo el tema de la movilidad, ¿no? Es decir, nuestras tablets o tabletas, ¿no? Y los smartphones, ¿no? Aquí yo sí que creo que, pues, claramente no se ha generalizado como herramienta de productividad personal, ¿no? Es decir, pues, aunque no lo tengan todos los empleados, pero ya es común, ¿no? Ver que mandos medios directivos, pues, tienen su tablet, pero con las aplicaciones, digamos, de ofimática personales, ¿no? Tipo email, access internet, etcétera, ¿no? Pero todavía es bastante escaso el meter aquí, digamos, aplicaciones corporativas, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto yo, honestamente, y vamos, pues, también porque vamos con el maletín vendiendo estas cosas, sí que veo que genera interés, pero verdaderamente se ve ahora, también probablemente por los tiempos de crisis, ¿no? Pero esto se ve como la guinda del pastel, ¿no? Es decir, pues, mira, le seguimos entregando a nuestro ejecutivo la información, pues, o en un PDF, o en un Excel, etcétera, pero de momento nadie está pensando en, o muy poca gente está pensando en invertir para que el ejecutivo desde el iPad, pues, tenga el seguimiento presupuestario, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, también aquí hay temas de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esto se irá adoptando poco a poco, pero, y tanto el control, ¿no? Como los directivos tendrán a su disposición la información en cualquier lugar, ¿no? Y en cualquier dispositivo, sobre todo hay una tecnología que se está implantando ahora, no se han oído hablar del HTML5, pues, porque si ustedes tienen un iPad, han visto que no funciona el Flash Player, bueno, todas estas cosas que hacen los proveedores, cuando ya el HTML5 sea maduro, pues, una misma página va a poder, poder ser vista en Android, en iPad, en su ordenador, etcétera, ¿no? Con lo cual, ahí sí que probablemente sí que se popularicen más, ¿no? Por lo que decía antes, ¿no? Si la aplicación corporativa está desarrollada en otra plataforma, pues, es probable que en el iPad no se vea, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, este tipo de cosas o tengamos que desarrollar una app, ¿no? Con lo cual habrá que esperar al, yo creo, al HTML5, ¿no? Y luego el tema de Cloud Computing, pues, este también es bastante curioso, ¿no? Es decir, hay tecnología madura, ¿vale? Es decir, diferentes fabricantes ofrecen a los controllers, pues, o CFOs, sus soluciones tecnológicas, pues, para presupuestar, etcétera, en la nube, ¿no? Que proporciona flexibilidad, es decir, pues, no hay que instalar el sistema, comprar el hardware, tener gente que lo mantenga, todo este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, elimina la complejidad derivada, ¿no? De tener el sistema, pues, en on-premises, ¿no? Es la alternativa o en tus oficinas, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, en este aspecto, pues, yo creo que también la información que maneja el CFO, el controller, pues, es muy valiosa para el negocio, ¿no? Con lo cual, todos estos casos, ¿no? Que tenemos constantemente, ¿no? Pues, si a la CIA le roban la información, pues, ¿cómo no vamos a, no?, a preocuparnos por poner nuestros datos, ¿no? Y, además, nuestros datos más sensibles, ¿no?, en manos de un tercero, pues, que no sabemos muy bien, que, además, se reserva el derecho, probablemente, a ponerlos en Irlanda, en la India o donde sea, ¿no? Con lo cual, pues, este es un poco el, yo creo, mi opinión, vamos, y ya les digo un poco de mi experiencia también, hablando con ustedes, los CFOs y los controllers, yo creo que esto, si bien está maduro, sin embargo, tiene una adopción muy baja. En concreto, el mercado CPM, las últimas cifras que he visto, es que no llega ni al 3% lo que hay en cloud, es decir, y vamos, probablemente en España es más bien cercano al 0 o al 1, ¿no? Con lo cual, un poco aquí, lo que pensamos es que los CFOs de grandes compañías, desde luego, tardarán en adaptar el cloud, igual que el Big Data, pues, como decías antes, sí, ¿no?, pero, sin embargo, el cloud genera preocupación, ¿no?, por los riesgos de poner los datos fuera, ¿no?, y en cualquier caso, si lo adoptan, se decidirán a favor de soluciones single tenant. Estas soluciones, ¿qué quiere decir esto? Hay dos tipos de cloud, ¿no? El cloud en el que ustedes, los clientes, tienen una máquina para ustedes, ¿vale? Y el multi-tenant es el de otras aplicaciones, que conocerán probablemente, que lo que hacen es que hay muchos clientes sobre una única base de datos, ¿no? Entonces, claro, esto, pues, si tengo que poner ahí mi analítica de costes, que dice dónde gano y dónde pierdo, pues, probablemente, esto me genera preocupación, pero esto ya me parece inadmisible, ¿no? Entonces, bueno, probablemente esto sí que sea una solución para pequeñas compañías, porque abarata mucho los costes, y probablemente esto, pues, se irá haciendo, pues, poco a poco. Sí que, sí que los clientes sí que están dispuestos a un tipo de cloud, que es más el outsourcing, ¿no? Que en el fondo es un cloud, es decir, tener un outsourcer, ¿no?, que te operan los sistemas, las instalaciones, etcétera, ¿no? Con lo cual los datos no están en tu sótano, ¿no? Pero bueno, este es un poco el tema, ¿no? Entonces, un poco cómo lo vemos, ¿no? Los otros, los cuatro temas anteriores que les he comentado, son, digamos, drivers que tienen que ver con la tecnología, ¿vale? Es decir, son fuerzas que nos van a permitir, pues, realizar más cosas en cualquier lugar, de forma más potente, etcétera, y que, pues, claramente, bueno, yo he apostado por el punto uno, Jorge ha puesto también por el punto dos, pero que sí que pueden cambiar un poco la vida al controller, ¿vale? Entonces, sí que hay otra, lo que pasa es que esto no es a nivel tecnología, sino a nivel aplicación, ¿vale? Me voy a explicar un poco, y con esto me retrotraigo a las historias que les he contado antes, ¿no?, del World Perfect y del ERP, ¿no? Es decir, sí que hay proveedores que están entendiendo de una nueva forma los procesos de planificación y control de gestión, ¿vale? Entonces, voy a usar un ejemplo, ¿no?, que he cogido de uno de ellos, ¿vale?, comparando los sistemas de información de control de gestión, ¿no?, con el transporte público, ¿no?, de una gran ciudad, ¿no? Entonces, bueno, si se acuerdan, ¿no?, de la vida pre-ERP, ¿no?, pues, esto es un poco lo que hay en muchas grandes corporaciones hoy en España, ¿no? Pues, hay un poco de todo, ¿no?, sistemas, Excel, el access que me desarrolló alguien, ¿no?, mi hermano, ¿no?, incluso este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un poco desastroso, ¿no? Es decir, el controller tiene que ir moviendo datos entre diferentes sistemas hasta que encuentra su producto final, que típicamente es un Excel o un PowerPoint, pero invierte buena parte de su tiempo, ¿no?, y del tiempo que no tienen los cierres, ¿no?, en, básicamente, en tareas de mover datos, etc., ¿no? Esto es como lo ven algunos proveedores y analistas, ¿no? Ven al ERP, digamos, como el metro, es decir, que está conectado por debajo, no vemos exactamente qué pasa, pero sabemos que los datos se mueven, ¿no?, y llegan de unos módulos a otros, ¿no? Y digamos que la solución de planificación y control de gestión, pues, sería algo que iría de forma así ágil, ¿no?, pero por encima, ¿no?, separado. Y aquí esta es una parte, es uno de los temas más provocadores, ¿no?, y que tiene que ver también con el Big Data, y es que verán que se nos olvida el Business Intelligence, es decir, algunos analistas piensan que con la irrupción de esta tecnología en memoria, los ERPs, o sea, ¿qué nos ofrecen esta tecnología? Lo que ofrecen estas tecnologías es un rendimiento tan rápido que puedo atacar al ERP para procesar transacciones y como Business Intelligence, de manera que no tengo esa carga de media hora, sino que es directamente, digamos, mi típica herramienta de BI, conectarla a esa nueva base de datos en memoria para que esto vaya respondiendo, ¿no? Con lo cual, pues, hay gente que piensa que si esto tiene éxito, los Sarjana y otros, pues que verdaderamente van a acabar con los sistemas tipo Data Warehouse, ¿vale? Que además, pues, tienen un rosario de proyectos fallidos, ¿no? Entonces, claro, esta es la que les decía, esta es un poco arriesgada, ¿no? Esta, no sé, no sabemos, ¿no? Pero sí que parece que si esto tiene éxito, pues puede tener sentido, ¿no? De hecho, claro, si luego seguimos el razonamiento, ¿por qué nos vamos a quedar con dos capas, no? Es decir, llegará el momento también, como esta es una aplicación, esta también, que si esta aplicación también es capaz de correr en esa tecnología, pues verdaderamente tengamos una, ¿no? Y volvamos un poco a la visión inicial del ERP, ¿no? De que todo iba a estar en un único sistema integrado, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, es un poco... Entonces, esto es derivada tras derivada, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque esto ya está funcionando, ¿vale? Es decir, todo esto se basa en que estas dos capas se unen mediante conectores, ¿vale? Que son los que hacen que podamos pasar los datos, ¿no? De forma, digamos, limpia de una capa a otra, ¿no? Pero ya les digo, ¿no? Es decir, en breve, cuando estas herramientas sean capaces de correr sobre la tecnología en memoria, pues es que no necesitaré los conectores, ¿no? Con lo cual, esto que es un poco, y ya hay proveedores que ofrecen esto, ¿no? Es decir, si se acuerdan, ¿no? Vuelvo al punto 1, ¿no? Ya finalizamos. Lo que teníamos, ¿no? Era una arquitectura de sistemas, ¿no? Con diferentes aplicativos que volcaban datos a un repositorio central que era nuestra contabilidad, nuestro lleno de la ley, ¿no? Que eso fue sustituido, digamos, por el ERP, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que el ERP, pues con la tecnología que había y que hay, ¿no? Pues no pudo proporcionar la PD Planning, como decimos, ni las funcionalidades del BI y CPM, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Pues que, aunque todavía los grandes proveedores están en esta visión, como les decía antes, porque han ido adquiriendo productos, empieza a haber proveedores que están yendo hacia la herramienta CPM unificada y proporciona esos conectores, ¿no? Y el siguiente paso, simplemente, pues es el que les digo. Es decir, si todo esto de la tecnología de memoria triunfa, pues probablemente eso acabe de algún modo, probablemente ya estamos hablando a muchos años vista, ¿no? Como estas predicciones que fallaban tanto, probablemente incluso puede acabar todo en una, ¿no? Con lo cual, pues bueno, este es un poco el resumen de nuestra visión, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ¿qué tenemos? Pues pues que están apareciendo proveedores en el mercado, ¿no? Con este enfoque de unificación de procesos, ¿no? Creemos que este enfoque está cambiando el mercado y lo va a cambiar. Es cuestión de tiempo, ¿no? Y ya ha tenido el foco, ¿no? De los grandes proveedores de tecnología, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues la unificación, probablemente este principio de unificación, hará que también en el CPM ocurra lo que nos ocurrió en la ofimática, ¿no? Y en el ERP, ¿no? Así que, pues bueno, esto es un poco lo que decimos, ¿no? Y nuestra última provocación, y con esto ya finalizamos, ¿no? Y es que, pues bueno, pues las aplicaciones CPM actuales tienen una concepción que, pues dentro, quién sabe, ¿no? Diez años, etcétera. Pero nuevos proveedores de software trabajarán tanto en la unificación de procesos como con los datos en memoria. Con lo cual, lo que veremos es que se vuelven a acercar el ERP y el CPM, si no converger. Y probablemente los proyectos tipo Data Warehouse, pues, pues empezarán a pasar de moda, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco... Bueno, obviamente, ponemos aquí, perdón. Entonces, estos proveedores casualmente son proveedores pequeños, ¿no? Innovadores, ágiles, etcétera, ¿no? Con lo cual, es probable que vuelva a ver, como les dije antes en historia, en los próximos años, pues una oleada de adquisiciones, ¿no? Gracias. 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 Gracias.